Hey que onda mi racita, futbolera, sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo la última información acerca de la máquina y es que en vísperas de enfrentar la jornada 3 en la Copa MX en contra de Toluca, Cruz Azul podrá contar por fin con dos de sus jugadores refuerzos para esta campaña. Así que acompáñenme en el siguiente video. Bueno libreteros y como les venía comentando parece que Cruz Azul por fin podrá contar con Augusto Lotti y Ramiro Carrera para enfrentar la siguiente jornada de la Copa MX en contra de Toluca. Los jugadores argentinos no habían podido estar disputando la Copa con el club ya que al no poder enviarse el transfer internacional porque las oficinas de la FIFA o del organismo que se organice de regular estos movimientos han estado cerrado por causas obviamente del mundial ya que esto vino a mover todo el calendario tanto de la FIFA como de los equipos que están disputando pues están próximos a disputar sus próximas ligas. Esto se tiene que restringir ya que al ser un torneo televisado pues los jugadores si llegan a correr el riesgo de lesionarse esto afectaría directamente al club del cual estarían procediendo ya que al no poder ser registrados ante la liga como jugadores oficiales del equipo al que estarían llegando la lesión la estarían teniendo como aún jugadores del Atlético Tucumán de Argentina por eso se ha restringido un poquito el que los jugadores no puedan estar presente con sus clubes esto únicamente aplicable para jugadores que vienen del extranjero no tiene nada que ver que sean mexicanos o que ya hayan tenido participación en nuestra liga es para jugadores que actualmente no estén registrados ante la FemexFood eso implica que jugadores como Batalini y José Van Ranking de Necaxa dos refuerzos nuevos con pasado Liga MX e incluso Van Ranking siendo mexicano no pueden ver actividad ya que no están registrados actualmente como jugadores del fútbol mexicano sino que están como jugadores de la MLS y de la Liga Argentina respectivamente bajo ese entendido el día de hoy en el partido de Necaxa contra Pumas ambos jugadores tuvieron actividad e incluso José Van Ranking fue de inicio por la banda derecha con Necaxa esto obviamente implica que para los demás jugadores si Necaxa ya pudo utilizar a sus jugadores provenientes del extranjero los demás equipos también podrán hacerlo lo cual implica que tanto Ramiro Carrera y Augusto Lotti los dos refuerzos insignia hasta el momento para Cruz Azul podrían ver actividad en el siguiente partido verlos de titular o no eso yo me imagino que será pues otra cosa me imagino que al menos Ramiro Carrera si viene pensado como un jugador para el cuadro titular y tal vez Augusto Lotti sea una opción para el extremo derecho o la delantera que hasta actualmente ha jugado ahí evidentemente el chico Gutiérrez del cual no se ha podido ver tan bien en comparación por ejemplo a sus compañeros que incluso uno llega a marcar un gol vamos a esperar qué es lo que termina decidiendo Potro si incluso mañana se confirma la información que les estoy comentando ya que esto es meramente especulativo viendo obviamente que los jugadores de Necaxa han podido debutar ya con su nuevo club a ustedes qué les parece creen que Augusto Lotti y Ramiro Carrera deberían ir ya de titulares o que se deberían esperar ya que el cuadro que ha mandado en las últimas fechas el Potro pues se ha ido nutriendo ya de los jugadores titulares a mí personalmente sí me gustaría ver sobre todo a Ramiro Carrera creo que es un jugador que viene en muy buen momento y que debería de aprovecharse además de que dentro del medio campo sí me parece que hace falta un jugador con un poquito más de creatividad de toque de balón y creo que Carrera podría ser ese jugador de Lotti al no saber cómo viene pensado porque no es un delantero centro es un jugador que te puede jugar tanto de media punta como de extremo derecho pues sí me gustaría hacer un poquito más que quede un poquito más a la expectativa verlo en el segundo tiempo ya adaptado a lo que es el medio y tal vez o en su defecto verlo en lugar de Antuna así que veremos qué nos prepara el Potro para el próximo partido yo me despido bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego muchas gracias Gracias.